Una flor silvestre no se doblega ante el viento Mas lo invade de su aroma que promete Amapulas y más jazmines y tantas rosas Entre las lilas la flor que arde Porque ella quiere, porque ella puede dar El amor, el amor De una flor, de una flor El amor, el amor